Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Les doy la bienvenida a esta que es nuestra cuarta sesión de este conversatorio de profundización en NIF. Espero que lo que hayamos estudiado hasta ahora les haya sido de mucho provecho y lo que vamos a seguir estudiando de aquí en adelante. Les recuerdo amigos que en esta sesión no tenemos afán, yo no voy a prometerles que vamos a trabajar 20 o 30 o 50 o 100 horas porque este no es una carrera como para abarcar todas las normas. Este es un tema, un trabajo que tenemos que hacer más bien para aprender a interpretar las normas, aprender a conocerlas. Y bueno, estaremos aquí mientras ustedes sigan teniendo el interés y mientras esto siga siendo de provecho para ustedes. Cada vez, digamos que vamos a ir viendo de una manera mucho más clara la norma. Y estos ejercicios que hacemos de estudio en los cuales también voy a empezar a involucrarlos a ustedes, voy a empezar a asignarles a cada uno algunos textos para su lectura, para su análisis, para que ustedes también puedan hacer una intervención en este grupo y podamos entre todos también crecer. Entonces, esa es la idea de esto, que estudiemos la norma, que aprendamos a leerla, a profundizar en ella. Y bueno, y obviamente pues en esa medida iremos avanzando también en la norma, pero entendiendo pues que esto no es un diplomado, que aquí no estamos como para cubrir unas horas y decir pues que ya estuvo en un curso, sino que esto es un tema mucho más que un diplomado. Bueno, entonces, vamos a ir en lo que quedamos la clase pasada, estábamos leyendo el marco conceptual, estamos iniciando apenas los primeros párrafos del marco conceptual. Hicimos un ejercicio de pasar de la norma a, permítanme, les comparto pantalla, que no la he compartido. Compartir pantalla. Bueno, ya tienen ustedes mi pantalla ahí. Y entonces, estamos haciendo el ejercicio de leer la norma y pasar al material de formación. Básicamente, en la clase pasada estuvimos viendo dos, tres párrafos del marco conceptual y es lo que vamos a continuar en esta tarde, en el día de hoy. Entonces, si recapitulamos, una de las primeras cositas que veíamos en la sesión anterior era cómo todo lo que está en negrilla está en el glosario, eso lo vimos hace dos sesiones, y luego miramos cómo cómo todos los párrafos de la norma se trasladan, se transcriben en el material de formación y son objeto de una serie de comentarios por parte del IALB. Esto era lo que veíamos ya en el material de formación, que es este que están viendo en pantalla en este momento. Y entonces, estuvimos mirando cómo IALB empieza a hacer los comentarios en relación con cada uno de los párrafos de los estados financieros. Y bueno, de ahí salen unas ideas bien interesantes, unos temas que ya estuvimos mirando en la sesión anterior. Bueno, ya estábamos hablando de las características cualitativas de la información financiera. Demostraba cómo incluso el solo título tiene anotaciones y hablábamos de cómo la información financiera debe ser revestida de ciertas características para poder decir que esa información financiera es relevante y es fiable. Si la información financiera no tiene o no cuenta con esas características, entonces deja de ser relevante, deja de ser fiable. Entonces, vamos a empezar a mirar qué nos dice la norma y cómo IALB nos hace los comentarios en relación con cada una de esas características. Porque les cuento, amigos, que las características cualitativas de la información financiera son un tema muy, muy importante. Básicamente, para poder aplicar la norma, para poder entender la norma, para poder interpretar también la norma y para saber si un elemento normativo tengo que aplicarlo o en un momento dado lo puedo omitir, es importantísimo, es vital que tengamos muy claro lo que son las características cualitativas de la información, es decir, qué es lo que se busca con esa información para poder saber entonces si se aplica o no se aplica un requerimiento normativo. Esto es como cuando uno está educando los hijos. Yo tengo dos hijos, yo digo que son adolescentes de tres y de seis años, son los adolescentes más pequeños que yo he conocido y entonces cuando uno está educando a los niños uno empieza a darles reglas, uno empieza a darles parámetros pero hay ocasiones o hay momentos en los cuales esas reglas y esos parámetros se rompen simplemente o se dejan de cumplir por algún motivo. Entonces ahí uno entra a explicarles por qué en ese momento no se aplica la regla. Lo mismo pasa con las NIF, las NIF tienen unos requerimientos normativos, son un estándar pero en algunos casos en unos casos muy concretos esos requerimientos normativos podrían incluso dejar de cumplirse y no necesariamente tienen que cumplirse en todo momento y por eso es necesario que nosotros nos entrenemos en esto, nos volvamos diestros, nos adiestremos en aprender a interpretar esa norma. Bueno, vamos a ir a buscar la primera característica, hablamos de la comprensibilidad y de cómo la información financiera debe ser comprensible. Entonces fíjense lo interesante que IASB nos empieza a hacer aquí una aclaración y nos dice por ejemplo que para que la información sea comprensible o lo que hace comprensible la información es que esté clasificada, que esté caracterizada, que esté presentada de forma clara y de forma concisa. entonces aquí nos hace como una desagregación de lo que significa o de lo que hace que la información sea comprensible. Entonces les pregunto ustedes qué ejemplo me pueden dar acerca de clasificación, por qué la clasificación haría que la información sea más comprensible, quién me puede dar alguna participación, si gusta le damos acceso a través del audio para que participe, quién desea participar. Dale Walter, si quieres prende el micrófono y nos haces tu participación. Muy buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros, creo que, creo no, el tema está en por ejemplo las clasificaciones de los activos y pasivos corrientes y no corrientes. Sería como el... Mira que clasificar los activos entre corrientes y no corrientes permite entender cosas o hacer interpretaciones que de otra manera no podrían hacerse. Entonces, claro, para el usuario de la información es vital saber si la entidad tiene con qué responder por sus obligaciones de pago de corto plazo y eso se logra a través de la clasificación corriente y no corriente. Muchas gracias Walter. Lady Viviana Gutiérrez, bienvenida, te agradeceríamos si apagas el micrófono para que no generemos interferencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Walter por la participación. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más tiene otro aporte acerca de cómo la clasificación permite que la información se pueda comprender mejor? No me dejen solo. Bueno, tocará hacerlo democráticamente. ¿Quién vota por la colega Irma Forero? Nadie vota por Irma. Ay, sí, a ver. Ya, Irma Forero, votaron por ti, Irma. ¿Qué tal si prendes el micrófono? ¿Nos permite escuchar tu voz? Bueno, no sé, parece que le dio pena a la colega. Ah, bueno, Irma va en el bus, tranquila, tranquila. Bueno, entonces, clasificación, reclasificación, el propio Ángel María, claro que sí. La clasificación es un tema muy importante y fíjese que hay un ejemplo muy claro sobre clasificación, aparte de que nos da el colega Walter Martínez, el solo hecho, el solo hecho de que nosotros separemos las partidas de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su función y, por ejemplo, cuando usted dice efectivo y equivalentes y lo pone en una categoría separada de lo que son las cuentas por cobrar y en otra categoría pone la propiedad planta y equipo y en otra categoría pone los inventarios, todo eso es clasificación, porque una cosa es decir que yo tengo 100 millones de pesos en activos, otra cosa es decir que tengo 50 millones en efectivo, 30 millones en inventarios, 20 millones en cuentas por cobrar. Entonces, de ahí les solicitamos a la colega Lady Gutiérrez que por favor nos ayude apagando el audio, muchas gracias. A Irma Forero también, por favor, apáguenos el micrófono. Claro, Irma nos dice hay que clasificar las cuentas adecuadamente, claro que sí, fíjese, o sea, algo tan simple como esto, piense que usted una cuenta por cobrar, en lugar de ponerla en la cuenta por cobrar, la puso en una cuenta que realmente es propiedad planta y equipo, ya se toque la contabilidad. Entonces, las partidas deben estar adecuadamente clasificadas en su categoría, en la categoría a la cual correspondan. Me acaba de hacer caer en cuenta la colega Irma sobre el estado de resultados y la importancia de la clasificación de las partidas en el estado de resultados. Fíjese que el usuario de la información lo que busca con el estado de resultados es comprender lo que pasó durante un periodo, cuál fue el desempeño financiero de la entidad. Y entonces, por eso, hay una clasificación de ingresos que habla de los ingresos ordinarios y de las ganancias y la clasificación de los gastos. Hay gastos ordinarios y pérdidas. Y entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar lo que es un ingreso ordinario y lo que es una simple ganancia y asimismo lo que es un gasto ordinario y una simple pérdida, que son cosas distintas. asimismo, a identificar lo que son las partidas de resultados. Ah, sí, para poner ya, para poner la acción. Bien, Daniel, por favor, apágase. de los gastos de los gastos artistas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que ya no apagó. Bueno, ya no escuchamos la música, el fondo musical. Bueno, entonces, claro, en el estado de resultados también es muy importante aprender a clasificar las partidas. ¿Cuándo voy a decir yo que una partida es ordinaria y cuándo voy a decir que una partida es una simple pérdida y ganancia? ¿Cuándo voy a llevar una ganancia al estado de resultados o cuándo la voy a llevar al otro resultado integral? Entonces, mire cómo la clasificación de las partidas busca una mejor comprensibilidad de los estados financieros. Bien, entonces, en virtud de esa característica cualitativa que se llama comprensibilidad, en virtud de eso es que se inventaron lo que son las categorías de activos pasivos ingresos y gastos y empezaron a decir separemos el efectivo y equivalente de las cuentas por cobrar, separemos los inventarios de las propiedades planta y equipo, separemos las propiedades de inversión de las propiedades ocupadas por el dueño, separemos los activos biológicos en otra categoría. Entonces, esas clasificaciones se hacen para que la información sea más comprensible. Entonces, fíjese como ese principio o esa característica de la comprensibilidad la vamos a ver reflejada más adelante ya en los requerimientos normativos. Bueno, la información que sea difícil de entender deberá presentarse y explicarse con la mayor claridad posible. Entonces, hay veces me preguntan por ejemplo, venga, yo que tengo que escribir en las revelaciones y entonces yo le digo, mire, haga un ensayo, haga una prueba, pásenle sus estados financieros al colega de al lado, ya busque un colega que sea amigo suyo o vecino, dígale, venga, usted que entiende aquí. Y si él empieza a hacerle un poco de preguntas es porque de pronto faltó revelar cosas. Casi, casi que yo les digo en algunas ocasiones, todo lo que a usted le pregunte sobre las cifras de los estados financieros, pues entonces incluyalos en una revelación. ¿Para qué? Pues para que después no le estén preguntando lo mismo. Entonces, fíjese cómo las revelaciones ayudan también a que la información sea más comprensible. La información debe ser explicada, explicar ahí en los estados financieros. Ahora, yo sé que hay un fenómeno y el profe Ángel María me corregirá si estoy fuera de base, pero resulta que nosotros los contadores digamos no fuimos educados en la universidad, no nos educaron para comunicarnos. Las habilidades de comunicación del contador suelen ser muy limitadas. A nosotros nos trabajan mucho la parte técnica, la parte de cómo hacer, ¿cierto? Entonces, incluso el tema de NIF resulta siendo un tema técnico, porque le están diciendo cómo hacer algo, pero nosotros tenemos que desarrollar unas habilidades comunicativas que nos permitan entonces expresar mediante los estados financieros lo que pasó en la entidad. Y fíjense cómo muchas veces allí queda la respuesta a esa pregunta. Dicen, ¿qué incluye revelaciones? Y yo le digo, colega, todo lo que se necesite para entender su estado financiero. Y es una respuesta muy abierta, claro, porque así son las revelaciones. Bienvenida, colega Seidy. Bienvenida, colega Seidy Tobar. Le agradecemos, nos apague el micrófono para poder no tener interferencias. Bueno, estamos hablando de la comprensibilidad, claro, mi estimada colega Yaminelli y los demás. Estamos en la comprensibilidad, ¿sí? Lo que pasa es que para que la información sea comprensible, entonces estamos empezando a profundizar un poco en ese tema. ¿Cómo hacemos o cómo podemos hacer que la información sea comprensible? Y lo hacemos a través de una adecuada clasificación, de una adecuada caracterización, de una adecuada presentación, de forma clara, de forma concisa. Además, las partidas deben estar explicadas y ahí tenemos que hacer el uso de lo que son las revelaciones, las notas a los estados financieros. Y ya nosotros hacemos esta parte de comunicar, de escribir, de redactar. Los estados financieros cuentan, tienen que contar la historia de lo que pasó en la entidad y además tienen que decir cómo está la entidad en esa fecha. Yo creo que a algunos de ustedes les tocó la época en la cual no había internet, no había Whatsapp, no había Facebook y nos comunicábamos a través de cartas. Yo recuerdo una vez teníamos, tengo una tía que vivía como a tres horas de Cali en una finca en ese tiempo pues ir donde ella era toda una aventura pues uno de niño ir a la finca y entonces en esa época ella se comunicaba mediante cartas porque no había ni teléfono siquiera. Allá en esa finca no había teléfono y en mi casa tampoco. Uno para hacer una llamada tenía que ir a Telecom y entonces ella se comunicaba mediante cartas entonces fíjese que los estados financieros son algo parecido porque nosotros los estados financieros en este momento los comunicamos muy parecido a como nos comunicábamos antes mediante cartas nos sentamos a escribir entonces decimos haga de cuenta que los estados financieros es como si escribieramos una carta así Cali 15 de marzo del 2017 es la fecha en la que me senté a escribir 15 de marzo del 2017 por ejemplo o la fecha en la cual se publican los estados financieros la fecha en la cual se manda la carta estimados socios inversionistas proveedores acreedores estimados usuarios de la información financiera asunto estado financiero cordial saludo y empezamos a contarles una historia les decimos de conformidad con nuestros registros contables al 31 de diciembre del 2016 periodo que acabamos de cerrar nuestros activos eran estos nuestros pasivos eran estos el patrimonio quedó así los ingresos costos y gastos fueron así se presentó esta utilidad el estado de flujo de efectivo tuvo este movimiento y el estado de cambio en el patrimonio tuvo este movimiento después de haberte dicho lo anterior paso a contarte lo siguiente escribía uno antes en las cartas cierto claro que eso ya quedó obsoleto te cuento que el efectivo de equivalentes que allá dice cien o dice mil está conformado de la siguiente manera y ahí cuenta la historia de eso te cuento que ese dinero no tiene ninguna restricción ese dinero está totalmente disponible para el uso de la entidad en el banco teníamos unas partidas conciliatorias de tanto correspondientes a este a este y a este concepto entonces fíjese como los estados financieros son como si le escribiéramos una carta a otra cuando uno se sienta a escribir uno tiene oportunidad de devolverse tachar corregir pero una vez sella la carta y la envía ya no hay nada que hacer el usuario recibe la carta y en este caso recibe los estados financieros y ya no hay nada que hacer lo que usted escribió eso es lo que él tiene disponible entonces si se omitió alguna información que sea importante ahí es donde el usuario pues empieza a preguntar en el caso de los bancos pues llaman a preguntar por algunas cuestiones entonces los estados financieros son eso son un informe del cual le contamos a los demás como creó la entidad la fecha de cierre y como se comportaron las finanzas de la entidad cuál fue el desempeño financiero de la entidad entonces fíjese como en esta analogía entendemos eso y es distinto si los estados financieros nosotros los pudiéramos comunicar de una manera interactiva eso sería muy chévere por ejemplo que el usuario de la información financiera viera los estados financieros y dijera propiedades planta y equipo que la pudiera ver en su pantalla y le diera un clic y le apareciera la foto de la máquina y además un videito en el cual se le explicara para qué se usa esa máquina qué se fabrica con ella y además un gadget o un cuadrito de diálogo una ventanita de emergencia un popup donde le dijeran esta máquina se compró en tal fecha costó tanto el valor residual es tanto ojalá los estados financieros pudieran ser así y además que tuvieran una casilla que dijera chat con el contador eso sería increíble pero los estados financieros que nosotros hacemos y publicamos no son así como los hicimos así se publican y así llegan al usuario entonces tenemos que propender porque esa información sea lo más clara lo más completa y en este caso lo más comprensible posible y para eso pues que esté bien clasificada que esté bien categorizada que esté bien explicada nos dice el profesor Ángel que la comunicación tiene tres componentes visual que es el lenguaje no verbal representa el 55% lo vocal que es el tono la claridad y la velocidad que representan el 38% y lo verbal que son las ideas contenidos lenguaje y secuencia que representan el 7% por eso es que como dice Peter Drucker es importante escuchar lo que no se dice muy interesante la reflexión muchas gracias al profe Ángel María pero fíjese a lo que nos enfrentamos estas son características de la comunicación oral cuando se interactúa con su interlocutor pero en la comunicación escrita la comunicación escrita tiene muchas limitaciones porque usted manda el mensaje y tiene que esperar que el otro lo lea y entienda yo creo que a usted les ha pasado alguna vez que usted escribe algo por el Whatsapp y resulta que el otro entendió otra cosa no entendió lo que usted le quería decir y entonces él responde de acuerdo con su propia interpretación y resulta que usted tampoco entiende lo que él le quiere y dijo que usted estaba pensando era en otra cosa entonces esas son las limitaciones de la comunicación escrita hasta que uno a la final dice ay no más bien lo voy a llamar cierto y hay personas que uno las lee uno lee lo que escribe y uno se las imagina así bravas enojadas y dice uy señor está bravo y cuando uno lo llama no esos son mil amores entonces no es lo mismo la comunicación escrita que la comunicación oral no es lo mismo por ejemplo en este ejercicio que estamos haciendo aquí estamos haciendo un tipo de comunicación verbal oral virtual pero es una comunicación en línea donde usted en cualquier momento puede interactuar mientras que el que no pudo estar hoy solamente le queda una vía de comunicación y es sentarse a escuchar lo que se habló no puede interactuar cierto entonces los estados financieros están limitados por esa situación son comunicación escrita no son comunicación interactiva con el usuario sino que usted escribe la carta escribe el mensaje y lo publica usted dice estos son mis estados financieros y entonces ahí no hay oportunidad de réplica no hay oportunidad de retroalimentación sino que ya lo que se publicó se publicó por eso es importantísimo que nosotros desarrollemos esa capacidad de escribir esa capacidad de comunicar no sé si a usted les ha pasado que se para frente a una junta directiva y empieza usted a hablar de la cuenta 1625 con la 4237 y alguien se para y le dice venga eso que es esa cuenta que es y entonces usted se acuerda que es que no está hablando con contadores y tiene que empezar a hablar ya de conceptos entonces tenemos que cada vez desarrollar esas habilidades no podemos quedarnos en el pasado diciendo es que los contadores no servimos para eso o yo eso nunca lo aprendí por el contrario tenemos que decir bueno es una nueva habilidad que tenemos que desarrollar pues desarrollémosla ¿sí? yo no sé si usted ha notado por ejemplo que uno entre más edad tenga más le cuesta todo el tema tecnológico ¿cierto? por aquí anda mi esposita que no se ha dejado ver no se ha querido dejar ver uno entre más edad tenga como que más le cuesta como el tema tecnológico y muchos otros temas ¿cierto? pero usted mejor dicho si usted le falla el celular entonces lo mejor que usted puede hacer es buscar un niño de entre 4 y 5 años y preguntarle cómo de cómo arregla el celular y seguramente el niño si le va a poder explicar porque ellos conviven y ellos crecen con la tecnología Catalina tiene problemas con su audio Catalina Catalina creo que tuvo problemas la vez pasada también no la veo siquiera en el grupo la buscamos por aquí añadir personas Catalina añadir si entonces fíjese que usted le pasa un celular a un niño incluso un niño de 3 años usted le pasa el celular y él ya sabe qué hacer y él ya sabe que si está bloqueado por lo menos puede tener acceso a la cámara entonces las nuevas generaciones les es mucho más fácil interactuar con la tecnología Catalina ¿ya nos escuchas? Catalina si espérame que es que no está entrando allá estoy aquí desde el celular espera un segundo estaba conectada desde el celular espérame me está preguntando Catalina si me escuchas Gracias. Bueno, entonces Entonces vemos como las nuevas Generaciones Ay, Catalina, muchas gracias Catalina, hola Bueno, yo creo que ya lo apago Ay, no, no lo ha apagado Catalina, debes apagar el micrófono allá Para que no haya interferencia Por favor En la parte inferior de tu ventana de Skype Hay un micrófono Simplemente le das clic para silenciar Bueno, entonces Las nuevas generaciones Para ponerle simplemente un ejemplo Crecen con unas habilidades que nosotros no teníamos Y nosotros todos Absolutamente todos Nos hemos puesto en la tarea de aprender A manejar el celular Y a mitad de me tocó Yo también Yo conocí un celular a los 25 años Tranquila, Catalina Todo nos pasa Y nos toca Ponernos a tono Aprender a manejar Estas nuevas tecnologías Cosa que para las nuevas generaciones Es muy sencillo Porque ellos ya simplemente Nacieron con esa tecnología Interactuan con ella Entonces Un niño de 3 o 4 años Cogió un celular Y ya sabe que hacer con él Y muchas veces Nosotros ni siquiera sabemos Como hacerlo Además que pues Los niños Tienen una capacidad Increíble Para aprender No sé si ustedes vieron Una publicación Que hice hace algunos días De que mi hijo Samuel de 6 años Ya arma el cubo de Rubik Y pues Con un poco de vergüenza Lo digo que ya prácticamente Se demora lo mismo Que yo armando el cubo de Rubik Entonces Es increíble Como él con 6 años Tiene la capacidad De aprender Y de memorizar Una cantidad de algoritmos Para resolver el cubo Entonces Nosotros como contadores Públicos Nos enfrentamos En este momento Y nos vamos a seguir Enfrentando A esto Y es que Tenemos que Desarrollar Nuevas habilidades Cada día Y eso lo vamos a tener Que seguir haciendo Toda la vida Hasta que estemos Ejerciendo Entonces Nosotros no podemos decir Que ya como terminamos La universidad Entonces ya estamos Listicos para trabajar Nuestro de la vida Como contadores Eso es un pensamiento Muy limitado Porque Definitivamente Nuestra carrera Todos los días Cambia Y este tema De NIF Es simplemente Uno de los retos Uno de los desafíos Que tenemos Y tenemos que aprender A superarlo Entonces La habilidad De comunicarse Es una habilidad Que tenemos Que desarrollar Como sea Bien Las nuevas generaciones De contadores Yo no sé Si usted ha notado Que son distintas Y en general Las nuevas generaciones De profesionales Usted encuentra Unos profesionales De 22 25 años Que no les interesa En lo más mínimo Ir a trabajar A una empresa Ganar un sueldo Y cumplir un horario ¿Qué quieren hacer Los jóvenes De hoy en día? Incluso yo creo Que aquí en este grupo De pronto Hay uno que sea Bien jovencito Los jóvenes De hoy en día Quieren viajar Quieren irse A todos los países Quieren ir a hacer Un intercambio Además que son bilingües ¿No? Entonces uno ve Esos niñitos De 20 años Y hablan 3 o 4 idiomas Y uno dice Yo por qué no he podido Yo tengo que estudiar Inglés Tengo que estudiar Inglés What's your name? ¿Sí o no? Entonces Las nuevas generaciones Son distintas Y ellos sí Combiden con todo esto Bueno Nosotros tenemos Que aprender también A desarrollar Estas habilidades Comunicacionales A aprender A expresar ¿Sí? Lo que hay En los estados financieros Ante nuestro público Ante nuestros usuarios De los estados financieros Una parte Pues en los estados financieros Propiamente dichos Que es nuestro informe escrito Nuestra comunicación escrita Otra parte Es una habilidad De comunicación verbal Que tenemos que desarrollar Cuando nos Cuando nos Comunicamos Con la gerencia Con la administración Con una junta directiva O incluso Cuando nos toca Enfrentar Asuntos de negocios Tenemos que aprender También a comunicarnos Y esto no podemos Dejarlo de un lado Entonces Fíjense como Hasta en eso Las NIF Han sido para nosotros Un reto Aprender Es que a escribir Y a leer Y otra frase Que acuñé hace algún tiempo Y voy a aprovechar De una vez aquí Para ponerla En mi Facebook Que esa no la he subido De una vez Para que me quede Patentada Resulta que Vamos a ponerla De una vez Para aprender NIF Lo único que se necesita Es aprender A leer Y a escribir Bien Entonces El tema De las NIF Es un asunto De leer Y de escribir ¿Por qué de leer? Pues porque usted Tiene que En todo momento Estar consultando La norma Para ver Cuál es el requerimiento Normativo Usted tiene que aprender A interpretar La información financiera No solamente A leer lo escrito Sino a leer Lo que pasa En el medio ambiente De la empresa Y aprender a escribir Para poder transmitir Para poder comunicar Lo que ha pasado En la entidad Durante un periodo Entonces Voy a escribirlo Aquí en el Facebook Para Está como un copo lento Mi computador Bueno Luego lo publicamos Entonces Las NIF Son un asunto De saber Leer Y escribir Entonces En esos dos retos Yo diría Que se resume Todo este tema De la NIF Para leer Entender la norma Y poder transmitir Lo que hay en los estados financieros Bueno Vamos a continuar Entonces Con la sección 2 Y fíjese Que aquí viene Un tema muy interesante En el material De formación Empezamos a encontrar Lo que son Ejemplos Bien Los ejemplos Siempre tienen Un enunciado Que lo van a encontrar Ustedes en negrilla Y van a encontrar Un desarrollo Que lo van a encontrar Ustedes en Un párrafo Normal sin negrilla Entonces Miremos estos primeros ejemplos Una entidad Decide no contabilizar Los impuestos diferidos Porque la gerencia Cree Que los usuarios De sus estados financieros No pueden comprender Esa información financiera Entonces la pregunta Es ¿Será que El hecho de que La información Tenga un alto contenido Técnico Y sea difícil De entender Significa entonces Que yo tengo La potestad De omitir Esa información En los estados financieros ¿Qué opinan ustedes? Pues para nada Totalmente de acuerdo Con ustedes Nada justifica El hecho de que Yo omita la información Como quien dice Ay no esto ¿Para qué lo escribo Si nadie me va a entender? Por el contrario Tengo entonces Que hacer mi mejor esfuerzo Por hacerme entender Bien Y yo creo que Todos estamos de acuerdo En eso El hecho de que La información Sea difícil Sea compleja No quiere decir Que entonces Yo la pueda omitir En mis estados financieros Forzosamente Tendré que incluirla Y además de eso Tendré que hacer Todo lo que esté A mi alcance Para que esa información Sea comprensible ¿Ok? Claro que sí Hacer todas las revelaciones Amigos Yo voy a advertirles Lo siguiente En Cali Cayó un aguacero Increíble hoy De pronto Algunos de ustedes Vieron por ahí Las fotos Ese aguacero De pronto es posible Que nos genere Problemas de comunicación Entonces Si en algún momento Se me va la señal Se me va el internet O se va la luz Entonces No se preocupe Si nos queda faltando Algo de clase Entonces La vemos Más adelante Voy a mostrarles Las fotos Del aguacero En Cali Bueno Ahí mientras A ver Entonces Si hay algún Tema Y no podemos Seguir por algún motivo Entonces Les aviso Hasta ahora Está todo normal Estamos conectados Si no que Acabo de tener aquí Como un pequeño Bajón de energía Pero afortunadamente No nos afectó Ahí ven ustedes En pantalla No sé si alcanzan A ver unas fotos Que tomé desde mi carro Antes de llegar Aquí a la casa Y se ven las calles Totalmente inundadas Prácticamente Se taparon Los andenes Por donde yo estuve Andando Teníamos unos Cuarenta centímetros De profundidad Y el cierre De fuerte Entonces Por ahí Están Los efectos Del aguacero Bueno Entonces Mire como La Elías vino A empezar Ejemplos Y nos dice Es que El hecho De que la información Sea difícil No es Una excusa Para no incluirla Bien La entidad No puede aducir In cumplimiento De la ANMIF Si decide No contabilizar Los impuestos Diferidos Por el mero El hecho De que la gerencia Crea que los usuarios De su estado financiero No pueden comprender Esa información Financiera Caso 2 Ejemplo 2 Un plan Otorga una pensión Mensual del 0.2% Del sueldo final Por año de servicio Activo La pensión Es pagadera A partir de los 65 años De edad La entidad Decide no contabilizar El plan de beneficios Definidos Porque la gerencia Cree que los usuarios De su estado financiero No pueden comprender Esa información Es lo mismo El hecho De que la información Sea un poco compleja O tenga un alto Contenido técnico No es una opción O no nos da permiso Para omitir Esa información En nuestro estado financiero Lo que tendremos que hacer Es incluir Las adecuadas Explicaciones Bueno Y hasta ahí Tenemos entonces La primera característica Que es la comprensibilidad Para que sea comprensible Entonces va a estar Bien clasificada Va a estar bien Caracterizada Va a estar Frentada de forma clara Concisa Y además Estará bien Explicada Ok Todo eso hace Que la información Sea comprensible La segunda característica Que encontramos Es la relevancia La relevancia Nos dice la norma Que la información Proporcionada En el estado financiero Debe ser Relevante Y relevante ¿Para qué? Para las necesidades De toma de decisiones De los usuarios La información Tiene la cualidad De relevancia Cuando puede Ejercer influencia Sobre las decisiones Económicas De quienes La utilizan Entonces La relevancia O la importancia Relativa O la materialidad Es la capacidad Que tiene un hecho Económico Para Influir En la toma De decisiones Por parte De los usuarios Entonces Voy a hacerle Una pregunta Mis estimados amigos Y es la siguiente Para ustedes 50 mil pesos Son relevantes ¿Sí o no? Urna virtual Pregunta del día 50 mil pesos Son relevantes ¿Sí o no? Conteste ahora Nuestra encuesta Entonces La respuesta Que más me gusta Es Depende Entonces me dice El propio Ángel María No No son relevantes Irma y Walter Dicen Depende Y me gusta Siempre El término Depende Porque nos da La posibilidad De ampliar ¿Cierto? De replicar De interactuar Y entonces Voy a ponerle Dos casos El primer caso Usted Quiere comprar Un carro Y en un En un concesionario Que queda A una cuadra De su casa El carro Tiene un costo De 30 millones De pesos Ahí En la esquina De su casa Y en otro Concesionario Que queda Al otro lado De la ciudad Donde usted Le tocaría Andar Durante una hora El carro Cuesta 29 millones 950 mil pesos O sea 50 mil pesos O menos Entonces la pregunta Es ¿Usted Atravesaría La ciudad Por ahorrarse 50 mil pesos? A ver ¿Qué dice? Dice No Yo por 50 mil No voy a ir Hasta allá ¿Cierto? Mire que En ese ejemplo Los 50 mil pesos Son irrelevante O sea Usted por 50 mil No se va a ir Hasta allá Esos 50 mil No fueron No tuvieron La capacidad De hacerle Cambiar De opinión Bien El propio Ángel Y solo se lo recibe Y solo se lo recibe En donde lo compro Entonces Atravesar otra vez La ciudad Hay muchas cosas Entonces Yo creo que Ninguno de nosotros Atravesaría la ciudad Por esos 50 mil pesos Pero ahora le voy a poner Este Este segundo caso Usted va caminando Por la calle Y al otro lado De la calle Tirados en un andén Ve un billete De 50 mil pesos La pregunta es ¿Usted Se atraviesa La calle Para recogerlos? ¿Sí o no? Ahí sí Cierto Ahí sí Mire como El mismo billetico De 50 mil pesos Incluso puede ser De 5 mil El mismo billetico De 50 mil pesos Nos hizo atravesar La calle Hizo Incluyó En que nosotros Hiciéramos Algo Que no hubiéramos Hecho Si no hubiéramos Visto el billete De 50 mil Entonces fíjese Que un mismo Billete de 50 mil En unas condiciones Puede ser material Y en otras condiciones Puede que no sea material Entonces Por eso La relevancia Se denomina También Importancia Relativa Porque en algunos Casos puede ser Importante Y en otros casos Puede que no Entonces La materialidad Siempre tendremos Que mirarla En el contexto De la transacción O el hecho económico O de lo que esté Ocurriendo Y claro Claro que sí Hay algunas ocasiones En las cuales Una partida pequeña Puede ser material Y otras En las cuales Una partida grande Puede que no sea material No solamente Podemos enfocarnos En la cuantía De la cifra Sino que tenemos Que mirar Otros temas Voy a ponerles Voy a ponerles Dos o tres Casitos más Ya para entrar En el ámbito Empresarial Walter si quieres Puedes Prender el micrófono Y haces tu intervención Pues yo Quiero hacer un aporte Que creo que De pronto Puede ser Importante Para nosotros En el tema De la relevancia Es que no solamente Es el saldo De una partida Sino el movimiento Que tenga El movimiento De débito Y crédito El movimiento De una partida Porque podemos No sé En un restaurante En un asadero De pollos Que venden Todo definitivo El 31 de diciembre La partida Fue de 50 mil pesos Que no es relevante Pero si movieron 10 mil millones De pesos Durante todo el año En esa cuenta Entra y salga Es una partida Relevante O sea que no solamente Debemos fijarnos En los saldos De las cuentas Sino los movimientos Y la importancia Digamos dentro De los estados financieros Absolutamente correcto Walter Fíjese que Cuando yo Fui auditor Allá En los años 2008 Como hasta el 2011 Estuve trabajando En auditoría Resulta que Me mandaron A hacer una auditoría A una empresa Una empresa Que se llamaba O se llama No sé si todavía existe Proindustrias Cauca Que fabricaban Bolsas plásticas Para los supermercados Y entonces Al hacer el análisis De materialidad Para saber Qué cuentas Íbamos a auditar Nunca resultaba Auditable La cuenta De inventarios Y mucho menos La cuenta De costos De producción Porque es una partida Que se cierra Al final del año Y entonces Cuando yo Iba a iniciar Con la auditoría Yo le dije A la persona Que estaba A mi cargo Estaba mi jefe Yo le dije Venga pero Cómo no vamos A revisar La partida De costos De producción Si es una partida Absolutamente importante En esta entidad Entonces Él me dijo Pero si el saldo Queda en cero Eso se cierra En el año Y yo le dije No Para hacer el análisis De materialidad Miremos La cuantía De las cuentas De costos De producción Antes del cierre Y entonces Empezamos Yo creo que ese fue El primer año En el cual Se hizo auditoría De los costos De producción En esa entidad Y empezamos Realmente A incluirla En el análisis Porque claro Como lo dice Walter No es solamente El saldo De la cuenta Al final del periodo Sino lo que pasó Con esa cuenta La importancia Que tiene esa cuenta Dentro de los resultados Los impactos En los resultados De la entidad Nos dice Sandra Que se ha encontrado Con partidas No relevantes Pero al revisarlas Hay situaciones Importantes Absolutamente Claro Absolutamente Cierto Hay ocasiones En las cuales Una partida pequeña Puede tener Una gran importancia Y fíjese Que muchas veces Nosotros Al hacer el análisis De materialidad Tenemos que abrir Nuestra mente Y abrir nuestros ojos A mirar Las partidas En un contexto Mucho más amplio Bien Por ejemplo Me preguntaban Hace algunos días Si una partida De 100 millones De pesos Podría ser relevante O podría ser Irrelevante ¿Ustedes qué opinan? ¿100 millones de pesos Pueden llegar a ser materiales O no? ¿Y en qué casos? ¿Quién quiere abrir el micrófono Para participar? Yo también Yo cierro Este Facebook Para que no me hagan Notificaciones Por aquí Bueno ¿Quién quiere participar? A ver ¿Quién quiere aprender? Si quiere Algo Prenda el micrófono Y participa Claro Bueno Ya que nadie Quiere participar Con su voz Pero si me dicen Depende Claro que sí Diferenciando Ingresos Claro que sí Entonces fíjese Que Por ejemplo Y voy a darle Este segundo dato A ver si de pronto Cambiar de opinión Una entidad Cuya utilidad Del periodo Es de 20 mil Millones de pesos Tiene una partida De 100 millones De pesos Pregunto ¿Sigue siendo importante Esos 100 millones De pesos? Entonces me dice Irma sí Leyla me dice sí Walter me dice sí Y yo le digo que Bueno También depende De otros aspectos Pero por ejemplo Si hablamos De una partida Que es muy sensible A fraude Como por ejemplo Las cuentas De inventario Las cuentas De las cuentas Por cobrar Las inversiones Que son partidas Que tienen Una alta Rotación Y que tienden A ser partidas Muy líquidas Pues resulta Que 100 millones De pesos Es relevante Aunque las utilidades Sean 20 mil millones Aunque las utilidades Sean 100 mil millones 100 millones Son importantes Entonces Cuando me preguntaban O me decían Que por qué 100 millones Serían importantes Allí Yo les decía Yo les pregunté ¿Cuánto se gana El gerente De esta compañía? Entonces En una compañía Que genere utilidades Anuales De 20 mil millones De pesos ¿Cuánto cree usted Que se gana El gerente De esa compañía? O el cargo Más alto Ponga el presidente De la compañía ¿Cuánto se gana En esa entidad Cuya utilidades anuales Son 20 mil millones De pesos? ¿Cuánto le pagaríamos? Un mínimo integral Entonces Unos 70 millones Al año Sí Y puede ser Un poco más Hay gerentes Que ganan 12, 15 Entonces Ah bueno 70 millones Al mes Bueno De pronto Para una entidad Que genere 20 mil millones No alcance A ganarse 70 al mes Pero sí puede estar En el orden De los 200 millones De pesos al año 15, 16 millones De pesos mensuales Entonces fíjese Un gerente Un representante legal Un presidente Que se gane 200 millones De pesos al año Se puede ver Tentado A cometer Un fraude En una partida De 100 millones De pesos En la mitad De su sueldo anual Entonces La materialidad Cuando las utilidades Son tan grandes Cuando usted Se enfrenta A una entidad Cuya utilidad Ya pasan Por ejemplo De los 10 mil millones De pesos El análisis De materialidad Basado en utilidades Se vuelve un análisis Poco útil Y usted tiene que Empezar a mirar Otras partidas Como por ejemplo Esa ¿Cuánto es el sueldo De la persona Del empleado Que más gana? 200 millones De pesos Entonces yo le diría Una partida Que sea igual O inferior Al sueldo Del que más ganas Ya es una partida Material Porque esa persona Se podría ver Tentada A cometer Algún tipo De fraude Que comprometa Una partida Como esa Entonces Fíjese Cómo la materialidad No depende Simplemente Del saldo De la cuenta No depende Simplemente De la utilidad Del periodo La materialidad Depende De muchos aspectos Y nosotros Como preparadores De la información Financiera Tenemos que aprender A manejar El concepto De materialidad Sería muy fácil Si en alguna parte Dijeran La materialidad Para todo el mundo Son 10 millones Pues eso sería Muy fácil Porque entonces Ya nadie Tendría que hacer El análisis Pero Entre más fácil Menos técnico El asunto Entonces Nos han dejado La tarea A cada uno De nosotros Como preparadores De la información O como revisores De la información Si somos auditor O revisor fiscal O como intérpretes De la información Si es que trabajamos En un área De crédito De autorizaciones Entonces Nos han dejado La tarea De analizar El tema De la materialidad Y de aplicar El concepto Por eso La norma No establece La materialidad En términos absolutos Sino que la establece En términos relativos Y le dice El usuario De la información Financiera Si dejara De conocer Esa información Tomaría otra decisión O si conociera Eso tomaría Otra decisión Entonces En eso Radica El tema De la materialidad Y fíjese Como Con base En esta Discusión Que estamos Teniendo De materialidad Vamos a Más adelante A analizar Los requerimientos Normativos En términos De materialidad O sea Vamos a empezar A mirar La norma Y la norma Nos va a dar Unos requerimientos Y nos vamos a empezar A preguntar Bueno Esto hay que aplicarlo Si o no Bueno Hay problemas De comunicación Con Irma Voy a preguntar Por aquí Alguien No me Escucha Aparte De Irma Ah es que Irma ya no la Ah Irma Si la veo Ay profe Que es que Significa Uno Uno significa Si o no Bueno Los que me están Escuchando Diga uno Los que no Me están Escuchando Escriban Dos Bueno Entonces Con Irma Ay pero es que Si la suelto De acá Ya no la Escucho Ya A ver Le colgué a Irma Y la vuelvo a llamar Ay Leila Tampoco Leila Te cuelgo Y Leila Te vuelvo a llamar Bueno Parece que Irma Y Leila Irma Ya me Ya me Escuchas Yo la escuché Voy por el camino No la voy a contestar Ah bueno Irma Muchas gracias Y Leila Muchas gracias También Ya nos establecimos Allí El sonido Yuli Yuli Nos escribe Bienvenida Yuli No le conozco La voz Todavía La materialidad Se establece En las políticas O se va dando Día a día Con las operaciones Mire que tema Tan interesante Yuli Y el resto De amigos La materialidad Se establece En varios momentos Y para varias situaciones Por ejemplo Para los estados financieros De fin de ejercicio Usted tiene que establecer Una cuantía De materialidad Para saber Que tanto Tiene que revelar Hasta que nivel De detalle Va a revelar Entonces Por ejemplo Para efectos de revelaciones En los estados financieros Usted podrá decir Que la materialidad O es material Cualquier partida Que sea igual O superior Al 5% De la utilidad Del periodo Quiere decir Que si sus utilidades Son de 10 mil millones Entonces cualquier partida Que sea De 500 millones De pesos Hacia arriba Entonces usted La va a explicar Detalladamente Uy Uy que le pasó A Irma Se nos volvió A Irma Ay perdón Le damos de aquí Añadir personas Irma A ver si A ver si Regresa Bueno Entonces Para el Para el cierre De los estados Financieros Usted tiene que Determinar Establecer Un Un límite De materialidad Y si la materialidad Le dio 500 millones Significa que cualquier Partida Igual o superior A 500 millones Usted tendrá que Detallarla Y explicarla Pero si usted Tiene una partida De 20 millones De pesos Pues no estará Obligado A revelar Detalles sobre ella Por ser una partida Inmaterial Dentro de los resultados Del periodo Pero eso es Para el fin De ejercicio Usted puede establecer Materialidades Una materialidad Por ejemplo Para el reconocimiento De propiedades Planta y equipo Entonces Yo le pregunto Por ejemplo Si en su Compañía Mañana compran Una impresora Esa impresora Usted la reconocerá Como propiedades Planta y equipo Yamile Ahorita por favor Nos indica Desde donde Requiere Reclaración Entonces Les pregunto Si usted Compra una impresora O si en su Empresa Compran una impresora Usted la va a reconocer Como propiedades Planta y equipo Si o no Entonces Oiga nadie Usted me dice Walter No Y me dice Vamos a ver Que nos dice Yuli Leila Irma Por favor Apagan sus Micrófonos Gracias Muy bien Irma y Leila Yo creo que Tienen problemitas Con la conexión A internet Por eso Se les cae El sonido Ustedes me ha tocado Colgarles Y volverlas A incluir En la llamada Bueno entonces Habrá que mirar Si esa impresora Es material O no es material Y obviamente Para mirar eso Habrá que Tendremos que Haber establecido Un límite De materialidad Entonces Por ejemplo Hay una Por aquí Saludos de mi hija Que se va a ir a comer Chao pues Chao ¿Vas a saludar Veru? No Bueno Entonces Acaban de comprar Una Impresora Claro Esos límites De materialidad Los establece La compañía Y se van actualizando La materialidad No se establece En la política Contable O sea La materialidad No es un tema De política Contable La materialidad Es un tema De estimación Contable Por eso Se establece Y se va actualizando Para usted O su empresa Hoy Una partida De 10 millones Puede ser material Y el próximo año Puede que la materialidad Se disminuya A 5 millones Por ejemplo Porque el tamaño De la empresa Se redujo Las utilidades Están muy bajas O en los márgenes Se han reducido Entonces Eso hace que la materialidad Tenga que ser Muy baja También Entonces Un ejemplo Claro De materialidad Es la que nos Nos ha establecido El estatuto Tributario Para efectos De la depreciación En un año Entonces ha dicho Si la partida Vale menos Como de 50 O 52 O BT Entonces Deprecia En el mismo año Ese es un ejemplo De materialidad Y asimismo La entidad 50 O BT Me aclara Valter Muchísimas gracias Entonces La entidad Establecerá Una materialidad Para sus propiedades Planta y equipo Diciendo Cualquier elemento Que aunque cumpla La definición De propiedades Planta y equipo Tenga un valor Igual o inferior A tanto Se va a reconocer En el gasto Del periodo En lugar de Llevarse como activo Esto es para evitar Pues ese trabajo De estarlo depreciando Calculándole deterioro Y todo eso Y simplemente Para la entidad Comprar ese activo No va a tener Un impacto significativo En los resultados Entonces Para propiedades Planta y equipo Se establece La materialidad Que puede ser Un millón Dos millones Cinco millones Diez millones Veinte millones Hay entidades Que compran activos De veinte millones Y los llevan al gasto Porque para ellos No son materiales Pero otras Que un activo De un millón Y medio Ya es material Entonces lo llevan Al módulo De los activos Yo no sé Si ustedes han escuchado Algo como esto Y me dirán Eso hay que incluirlo En los activos En el módulo De activos Porque hay que Controlarlo Ustedes han escuchado Algo como eso Yo creo que sí ¿Cierto? Claro que sí Fíjese que En alguna ocasión Una propiedad Horizontal Me dijo Que habían incluido Como activos De propiedades Planta y equipo Unas cámaras De vigilancia Que se las habían Regalado Pero las llevaron Al módulo De propiedades Planta y equipo Que porque había Que controlarlas Que para que no se las Fueran a robar Entonces yo me imagino No sé Que pensaría Esta gente Por ejemplo Aquí tengo Mi mouse Inalámbrico Una belleza Una verdadera De mouse Y entonces Compramos este mouse Y para que no me lo roben Voy a llevarlo A propiedades Planta y equipo Y le pongo Una etiqueta Que dice Activo fijo Entonces Mañana O pasado mañana Aparecen los Amigos de lo ajeno Vieron el mouse Y ven que Tiene una etiqueta De activo fijo Y dicen Ay no Este no me lo puedo robar Porque está En los activos fijos ¿Será que Ponerle una etiqueta Al activo ¿Hará que no se lo roben? Absolutamente no Cualquiera Se lo quiere robar Pues simplemente Se lo lleva Con etiqueta Y todo Lo que pasa es que Se ha confundido Y se ha mezclado El control financiero De la partida Con el control físico De la partida ¿Sí? Nosotros como contadores No estamos para estar Controlando físicamente El activo ¿Sí? Para estar cuidando eso Para eso está el vigilante Nosotros estamos Para hacer un control financiero Ni siquiera de la partida Sino de la plata Que costó Que costó Esa partida Eso es lo que Nosotros controlamos Entonces Nosotros lo que hacemos Es Ay es que se compró Una máquina Que tuvo un costo De 50 millones de pesos Nosotros lo que hacemos Es controlar Como esos 50 millones De pesos Afectan La posición financiera Y los resultados De la entidad Por eso Lo llevamos inicialmente Al balance Como propiedad Planta y equipo Y luego lo vamos Depreciando Ahí estamos controlando El impacto financiero De esa compra Pero nosotros No estamos para Controlar la máquina Físicamente Ni más faltaba Para eso está el vigilante A que le pregunten Al vigilante Por la máquina Pero no nos van a ir A preguntar A los contadores Entonces Una cosa Es el control Financiero Y otra Es el control Administrativo ¿Ok? Entonces La entidad Puede tener Un módulo De activos Claro que sí Téngalo Incluyalo En el módulo De activos Si quiere Pero no vaya A poner a depreciar Un mouse De 30 mil pesos Un teclado De 50 mil pesos No vaya a poner A depreciar eso Y póngalo ahí Con un valor cero O sea Utilice el módulo Para efectos De control Administrativo De control físico Pero eso No lo hace El contador Nosotros Hacemos un control Financiero Y el control Financiero Es establecer Cómo esos recursos Que se gastaron En esa partida Van a afectar Los estados financieros De la entidad Para eso Si estamos nosotros Entonces No se deje Echar encima Cargas Que no le corresponden Mi estimado amigo Simplemente Ocupémonos De los temas Que sean importantes Desde el punto De vista financiero Y teniendo en cuenta Eso Que el control Que nosotros Hacemos Y predicamos Es un control Financiero Y no un control Físico Ok Para eso Están Otras personas Como por ejemplo El vigilante Que a él Si le pueden preguntar Que se hizo el activo O quien se lo lleve Bueno entonces Volvemos al material Estamos hablando De materialidad Bien De una partida Del material Cuando es capaz Cuando tiene la capacidad De influir En la toma De decisiones De los usuarios Y bueno Aquí hay unas anotaciones Voy a dejárselas En pantalla Para que puedan Seguir la lectura Y me dice La norma Que la información Pone manifiesto Su utilidad En la toma De decisiones Cuando es capaz De generar Una diferencia En una decisión Cuando el usuario Podría cambiar De decisión Por conocer O no Conocer Esa información Entonces Es una característica Cualitativa Fundamental De la información Financiera Si la información No es relevante Ni para que La va a incluir En los estados Financieros Yo le Yo critico Mucho Algunos colegas Y no sé Si a alguno De ustedes Le haya pasado Una situación Como esta En parte También hay veces Exagero un poco Pues por el hecho De que yo no soy Contador De ninguna empresa Entonces Pues yo Hay veces Tomo unas posiciones Que pueden ser Muy alegres Pero ojo Que muchas veces También Aunque yo no soy Contador De empresas Pues yo si he sido Contador De empresas Entonces Tampoco es que sea Ignorante De lo que es Un proceso Contable Y yo le digo Mi estimado amigo Y voy a hacer Otra encuesta En este momento Será que El 31 de diciembre Por la tarde Antes de cerrar La oficina E irnos a celebrar El año nuevo Nosotros O alguno De ustedes Se atrevería A revelar Cuál es la utilidad Cuál fue El resultado Del periodo Alguno de ustedes Se atrevería A hacerlo El 31 de diciembre Antes de irse De la oficina Bueno Irma Dígame Sí O dígame No Walter Dijo No Yo no Yo no Entonces Julie me dice No Catalina Tampoco Cierto Irma Me dice No Me dice El profe Que no Gente No Gasta Bueno Entonces Ahora Vamos a salirnos Un poquito De lo estrictamente Contable Fíjese Que Si Estuviéramos En otras Épocas De hecho Si estuviéramos En otras Épocas No estaríamos Aquí conectados Por estos medios Pero en otras Épocas Para hacer un Cierre contable Y yo creo Que los más Veteranos De este grupo Que vivieron Todo esto En carne propia Pueden dar fe De ello Como era Un cierre Contable Antes Cuando no Habían Computadores Entonces Usted tenía Que coger Físicamente Realmente Porque uno Hoy en día Habla de libros De contabilidad Pero eso Ya es Eso es una ficción Porque el libro De contabilidad Como tal Ya no existe Sino que El concepto Del libro De contabilidad Ha evolucionado A tal punto Que ya el libro No es un libro Pero antes El libro De contabilidad Literalmente Era un libro Entonces Usted tenía Que coger El libro De caja Y bancos Y mirar Cuanto había Ahí Y el saldo De ese libro De caja Y bancos Tenía que Pasarlo A un libro Que se llamaba El libro Mayor y Balances Luego tenía Que coger Los libros Auxiliares De cartera Y de hecho Tenían Un cuaderno Por cada cliente Entonces decían Ay don Pedro Aquí ¿Cuánto De don Pedro? 50 ¿Cuánto De Juan? 80 ¿Cuánto De Alberto? 100 ¿Cuánto De fulano? Todos esos libros De contabilidad Que eran cuadernos Físicos Porque se anotaba A mano Tenían que sumar Y luego Entonces Pasar ese saldo Al libro Mayor y Balances Y así Con cada libro De contabilidad Luego Entonces El Mayor y Balances Tenía que cuadrar Ahí donde Eso no cuadrara Por Dios Bendito Porque le tocaba Volver a empezar A ver Dónde estaba Del error Y el proceso Mismo De contabilidad Era un libro Era un proceso Que tardaba Mucho Mucho tiempo Porque usted Tenía que tomar Los documentos Lo que eran Lo que son Los soportes De contabilidad Las facturas De ventas Los recibos Las facturas De compras Los comprantes De egreso Y tenía que ser Un proceso De registrar Allí Registrar Y entonces Hay veces Era el día 10 del mes Y apenas estaba Registrando Lo del mes pasado Hoy en día Todo ha cambiado Hoy en día Todo se hace En línea Fíjese que yo Entro a una página De internet Veo un artículo Que me gusta Le digo Comprar Inmediatamente Se genera Una orden de compra Y por allá Unas máquinas Buscan ese artículo Y lo meten En un sobrecito Con el nombre mío Y lo despachan La factura Me llega El correo Electrónico Y la plata La consigné A un banco Donde nunca Van a tener Una partida Conciliatoria Porque saben Quién le consignó Y cuánto Y por qué Razón El tema De la circularización De las cuentas Por cobrar Y yo entiendo Y yo entiendo Claro que para el cierre Se hacen unos procedimientos Pero Yo les voy a dar Otra idea Que como le digo Yo la doy Desde mi punto de vista Como consultor Y como asesor En tema de En tema de contabilidad Hay algunos que me dicen Ay pero es que Yo cómo hago Si me toca Llamar a todos los clientes A ver qué saldo Tengo con ellos Y entonces Yo le doy una idea Haga la circularización Con corte Al 30 de noviembre La hace en diciembre El día 10 El día 15 Yo no creo Que en el mes de diciembre Se le vaya a volver A descuadrar eso Incluso Como usted ya conoce Las resoluciones De información exógena Usted debería hacer O podría hacer Los que quieran Un corte de cuentas A octubre O a noviembre Catalina me habla Del presierre Claro en auditoría Se hacen presierres De auditoría Y cuando yo era auditor Recuerdo mucho Que hacíamos presierres Algunos en octubre Otros en noviembre De tal manera Que a diciembre Había muy poco Que revisar Entonces yo le cuento Si usted hiciera Un corte Al 30 de noviembre Usted puede hacer Toda su información Exógena Con corte Al 30 de noviembre Ya revisa Y dejar esos formatos Listos Y hasta podría Calcular Y liquidar Los impuestos Al 30 de noviembre De tal manera Que En los primeros días De enero Solamente tiene que revisar Los movimientos De diciembre Entonces Llevar una contabilidad Hoy en día Es distinto Que llevarla antes Incluso Fíjese usted Que el código de comercio Establece una fecha Límite Para la presentación De estado financiero De las sociedades ¿Cuál es la fecha Límite para presentar Estados financieros En las sociedades? Muy bien Entonces me dice El código de comercio Dice Las sociedades Tienen hasta El último día Del tercer mes Del año Posterior al cierre Del periodo Para hacer su asamblea En la cual deben ser Aprobados los estados financieros De no realizarse Esa asamblea Entonces De oficio Se reunirán El primero de abril A las 10 de la mañana En el domicilio Social De la entidad Pero yo les pregunto ¿En qué año Se escribió El código de comercio? Por Dios bendito ¿De qué año Es el código de comercio? Tarea De Decía ¿De qué año Es el código De comercio? 1970 Nos dice Catalina Creo que es del 71 Me corregirá Pero imagínese Tiene ya casi 40 años ¿Cómo era la contabilidad En los años 70? Es así como Se las estoy contando Tenían que hacer Coger todos esos libros Físicos Y hacer una cantidad De trabajo Manual y operativo Hasta que al final Eso les tenía que cuadrar Y salía un estado financiero Pero yo les digo Aquí De pronto La mitad de ustedes Me va a dejar de querer Por lo que voy a decir Pero si de mí dependiera Yo modificaría El código de comercio Y le diría Que los estados financieros Sean presentados El 10 de febrero Del año siguiente Al cierre 10 de febrero Ay ¿Por qué tan malo? Porque es que mire El 31 de diciembre Usted ya emitió Todas sus facturas Ya usted concilió Los bancos Es que mire Que hoy en día Usted puede Usted puede ver En los movimientos De su banco Los puede ver en línea Usted no tiene que Que el banco Le mande extractos De hecho Cuando a mí me llegan Los extractos De mi cuenta bancaria Y yo digo Ya eso ya para qué Y yo ya sé lo que pasó Entonces simplemente Ya lo imprimo Y lo guardo por allá Pero usted Todos los días A cualquier hora Sabe cuánta plata Tiene en el banco Ay mire Lo que pasa es que En mi empresa Hay 500 partidas conciliatorias Porque yo no sé Quien me consignó Mire Eso ya es un problema Administrativo Si usted tiene 10 mil personas Que le consignan Hombre Ahora una cuenta Referenciada Con una referencia Donde usted sepa Quién le consignó Y por qué razón No hay motivo No hay razón Válida Para que una empresa Tenga Cientos de partidas Por identificar Eso era antes Cuando los recursos Eran limitados Pero hoy en día Que hay cuentas Referenciadas Hoy en día Que existen Los códigos de barro Los códigos QR Hoy en día Que existen Las aplicaciones Hombre Ya no hay motivo Para tener eso Fíjese que alguna vez Auditando las cuentas De un colegio Pues resulta que En el colegio Había 500 estudiantes Y cada estudiante Pues pagaba Una suma De alrededor De 2 millones de pesos Entonces 500 estudiantes Por 2 millones de pesos Eran 1.000 millones de pesos Y obviamente En el banco Aparecían Puras consignaciones De 500 mil pesos Entonces claro ¿Cómo se manejaba La cosa antes? Los alumnos Tenían un cartoncito Que lo llamaban El control de pagos Y cuando iban al banco Pagaban Y el banco Les ponía un sellito Ahí en el control de pagos Y el alumno Tenía que ir al colegio Mostrar el sellito Entonces ya le asentaban El pago allá Pero eso es totalmente Obsoleto Hoy en día Simplemente Usted Abre una cuenta Corriente Referenciada Una cuenta De recaudo nacional Que además No tiene cobro De consignación nacional Y entonces Cuando alguien Va a consignar Allá los 500 mil pesos Le piden una referencia Y si Y si el colegio Ha sido más organizado Pues entonces Tiene un software Que emite Los recibos de pago Y se los manda Al correo electrónico A los padres de familia Para que desde el celular Muestren el código Al banco Y entonces En el banco De una vez Con el código De barras Ya saben Quien consignó Entonces pregunto ¿Hay razón Para tener Cientos de partidas Conciliatorias En una cuenta bancaria? ¿Usted le parece justo Que eso ocurra Hoy en pleno siglo XXI En pleno año 2017? Mejor No me conteste Mejor Entonces No hay motivo Para eso Mire Hasta Los clientes Por ejemplo La mayoría de clientes Ya pagan por transferencia Y en la transferencia Usted puede solicitar Que se haga la referencia El que vaya a pagar Que diga Quien está pagando Eso se puede hacer Ya hoy en día Además En las transferencias Generalmente Se identifica Quien está haciendo La transferencia Entonces Hoy en día Hay muchas herramientas Entonces usted Al 31 de diciembre A las 5 de la tarde Ya sabe que plata Tiene en el banco Ya contabilice El BMF Las comisiones bancarias Y todo eso Y listo Las cuentas Por cobrar Como le digo Haga una circularización En noviembre La propiedad Planta de equipo Usted tuvo que haber hecho La depreciación Durante el año Los inventarios Bueno Pues Hagan una inventada Toma física Pero no la hagan Háganla cerca Al cierre En noviembre En octubre De tal manera Que a diciembre Tengan una Una incertidumbre Muy baja Entonces El 31 de diciembre A las 5 de la tarde Si ustedes Han hecho O han tenido Un buen proceso Contable A lo largo del año Usted con toda tranquilidad Va a decir La utilidad del año Fueron 100 pesos Ya ha incluido Impuesto y todo Ya usted sabe Cuál es el impuesto De renta Cómo se calcula Qué normas De aplicar en el año Usted puede calcular Su impuesto de renta Al 31 de diciembre Entonces Qué va a ocurrir Obviamente En enero Hacemos algunos Procesos de revisión Claro Que van a tomar Unos días Pero Si usted ha hecho Bien el trabajo Al 31 de diciembre Tiene 100 de utilidad Y cuando haga Todas esas revisiones Su utilidad va a ser Muy parecida A 100 Por ejemplo 105 O 95 Entonces 100 Es una partida Que va a resultar Siendo Fiable Para la entidad Ok Entonces No podemos dejar Que el cierre contable Se nos convierta Prácticamente En otros Cuatro meses De trabajo Lo ideal Mis estimados amigos Es que el cierre contable Sea un proceso De verificar Algunas partidas Pero que La mayoría De esas cuentas Ya las tengamos Organizadas Ya hayamos hecho Procesos de conciliación Ya hayamos hecho Procesos de De revisión De tal manera Que lo que tengamos Que realizar Al cierre Sea ya Mucho más pequeño Yo no consigo Por ejemplo Que yo Llamo a una empresa A pedir un certificado De retención En la fuente Y llamo el 10 de enero Y me dicen Ay no Es que no los tenemos listos Nosotros los enviamos El 15 de marzo Y yo les digo ¿Y por qué? ¿Acaso es que Al 30 de diciembre No saben que retenciones Me hicieron? Claro que saben Y hoy en día La mayoría de software Tienen un botón Que dice Generar certificado ¿Qué le cuesta? Darle clic a ese botón Y sale mi certificado Entonces Mire como el código De comercio Hasta en eso Está obsoleto Claro antes Se daban 3 meses Pues porque el proceso De cierre Era muy difícil Pero hoy en día Con las herramientas Que tenemos Mis amigos Deberíamos ponernos Eso como reto Usted que trabaja Ya en sus empresas Y todo Pongas esto como reto De ahora en adelante Si siempre el cierre Lo tenía para marzo Entonces diga El próximo año Voy a cerrar en febrero Y el próximo año Voy a cerrar el 20 de enero Y el próximo año Voy a tener el cierre listo El 10 de enero Eso es posible Y yo lo he visto No, esto no es carreta En una empresa Que reporta A su casa matriz En Estados Unidos Y su casa matriz Cotiza en bolsa Esta empresa cierra El 10 de enero Y el día 11 de enero Ya nadie habla del cierre Porque el cierre Ya está hecho Es más Si alguien habla de cierre Peligra su puesto Entonces es una empresa Que hace procesos De presierre Muy, muy completos Y entonces En los 10 primeros días De enero Ya tiene listo Su cierre Bueno Hay veces Las contabilidades Van atrasadas También Conozco los casos Hoy precisamente Me reuní con un amigo Que tiene una inmobiliaria Yo no sé cómo hace Y entonces No tiene absolutamente Nada de contabilidad Y entonces le dije Bueno, ¿y usted De cuándo está así? Y me dijo Desde el año 2008 Que creamos la sociedad limitada No tenemos contabilidad Y desde el año 86 Que tenemos inmobiliaria Nunca hemos llevado contabilidad Entonces Claro, hay casos Pero esa no es la idea Hay que Tocoger todas esas contabilidades Y empezar a trabajar Para ponerlas al día Ese es uno de los De los principales Trabajos que tenemos Nosotros Como contadores Mantener nuestras contabilidades Al día Bueno ¿Qué me dice por acá? Hay empresas que no han realizado Cierre de 2016 Y bastantes Y hay algunas Que hicieron un cierre de 2016 Y es que bajó Colgap Y yo les pregunto a ustedes ¿Qué es Colgap? ¿Cierto? Porque dicen Colgap Y eso les suena Como hasta chévere Porque Colgap Es Colombian Generally Accounting ¿Cómo es? Generally Accepted Accounting Principles Y le digo ¿Qué es Colgap? Y ni siquiera sabe Resulta que Colgap Son los principios De contabilidad Generalmente Aceptados En Colombia Y resulta que Desde el año 2009 Se expirió La ley 1314 Luego se expirieron Los decretos Reglamentarios A tal punto Que Las empresas De grupo 1 Su Colgap Son las NIF Plenas Desde el año 2015 Y para el grupo 2 El Colgap Son las NIF Para pymes A partir del año 2016 Entonces yo no entiendo Por qué me dicen Que se robaron Bajo Colgap Y eso no es NIF Si Colgap Es NIF El caso De una ferretería Que maneja Que no maneja Software Todo manual Dios mío En NIF Y las conozco Pero entonces Con ese tipo De clientes Hay que empezar A inculcarles Una Una cultura De orden Y ojo Mi estimado amigo Si usted tiene clientes Que no quieren Trabajar bien Si usted tiene clientes Que no quieren Ponerse al día Si usted tiene clientes Que no quieren Facturar Que no quieren Pagar impuestos Gracias Walter Que se me adelantó Huya Corra Si Váyase de allí Téngalos Nomás de amigos Ok Más bien Denles consejos Gratuitos Por el Whatsapp Cualquier cosa Pero váyase de allí Eso no le sirve A usted como profesional Eso es como Como decir Por ejemplo Que tengo una muela coca Y voy al odontólogo Y el odontólogo Me va a cobrar 500 mil pesos Por sacarme la muela Y entonces yo digo No Yo voy allí Donde un vecino Que con un alicate Me la saca Y me cobra 20 mil Y para el dolor Me aplico este Un cuento El un cuento indio O el Ese que Pasan vendiendo Se me olvidó La pomada Chuchu Para el dolor No sirve Mi estimado amigo Usted necesita clientes Que Realmente Quieran Trabajar Fíjese que Hay veces Me llaman Clientes Y me dicen Ay Venga Señor Maya Pues usted Cuánto nos cobra Por asesorarnos Y yo le voy a ser sincero A ustedes Una empresa Que me llame hoy Y me diga Que no ha hecho nada De mí Y que necesita Que le ayude A ponerle al día Yo le cobro 30 millones de pesos Y no le cobro menos Y puede que me demore 3 meses Haciendo ese proceso Como puede que me demore 6, 8 meses Un año Pero en menos de 30 millones No lo hago ¿Por qué? Porque es que a mí me toca Ir allá A reconstruir 2 o 3 años de trabajo Entonces Hoy por ejemplo Que me reuní con una inmobiliaria La que le digo Que no tiene nada Yo les decía Por lo menos Yo tengo que cobrarle Los honorarios De 3 años Para poderle armar Los estados financieros De los 2 años anteriores Y poner al día este Y 3 años de honorarios Póngale barato A un millón de pesos Son 36 millones de pesos Y les ponía este ejemplo Ellos son inmobiliaria Yo les decía Suponga que usted Tiene un inquilino Que lleva 3 años Sin pagarle arriendo Y hoy se va a poner al día ¿Usted cuánto le cobra? Y me decía Pues yo le cobro Los 36 meses Así mismo es Entonces yo le digo Si hay que poner al día A una entidad Pues hay que cobrarle Todo ese trabajo De ponerla al día Y si el cliente No quiere Mi amigo Yo le digo Más bien Déjalo ir Déjalo ir Porque nunca fue tuyo ¿Listo? Bueno Volvamos por aquí Entonces Estamos hablando De La materialidad Como característica Cualitativa Fundamental Y como le digo Más adelante Vamos a empezar a ver En el desarrollo Ya de las normas Cómo se empiezan Cómo empiezan a salir A reducir Todos estos principios Todas estas Características Cualitativas A la hora Pues de aplicar O dejar de aplicar Un requerimiento Normativo Bien Claro Cambiar esa cultura Muy difícil Mi estimada Gloria Pero es un trabajo Que tenemos que hacer Si nosotros No empezamos a hacerlo Eso jamás va a cambiar Yo no sé Si ustedes Tienen en cuenta Y voy a Mostrarles Otro ejemplo Resulta que Anteriormente Uno Cuando se elevaba El carro Entonces En el barrio Siempre había Un mecánico Y el mecánico Del barrio Pues se mantenía Todo sucio Engrasado Se metía por debajo Del carro Sin poner tapete Cierto Y los carros Se separaban Con un pedacito De plástico Con un palito Con un pedacito De alambre Eso era una cultura Bien Pero yo le pregunto ¿Será que si usted Se elevara el carro En este momento Pues No sé Si algunos Estén ahorrando 4 o algo así Pero si usted Tiene un carro Más o menos Moderno Modelos 2000 En adelante Que ya todos Son de inyección Dirección hidráulica Y tiene frenos ABS Y todo esto Si usted Elevara el carro ¿Será que usted Se lo lleva Al mecánico Del barrio Ese que se mete Bajo el carro Sin poner trapitos Ese que mantiene Engrasado Hasta el pelo ¿Será que usted Le lleva el carro A ese mecánico? Yo no creo ¿Cierto? Pero le pregunto ¿Cuánto tiempo Tomó cambiar Esa cultura Del mecánico De calle A una cultura Del mecánico De taller? Eso toma su tiempo Tal vez 10 años 15 años 20 años Los primeros Que tuvieron Carros de inyección En el año 93 o 94 Todavía los llevaban Al mecánico De la calle Y empezaron A tener muchos problemas Pues porque Un carro de inyección Ya había que trabajar Lo era con unas máquinas Con unos escáneres Lo mismo pasa Con nuestra profesión Estamos en un proceso De actualización De la profesión A todo nivel Entonces Esos clientes Viejitos Que querían Esconder impuestos A toda hora Que esto lo facturo Y esto no Que esto es de por debajo Que no sé qué Son clientes Que van a tener Que afrontar Ese cambio Cultural Y nosotros No podemos Seguir siendo Los contadores Haciendo La analogía Con los mecánicos No podemos Seguir siendo Los contadores De calle Que hacemos Ahí todo De manera Mediocre Si Sino que tenemos Que ser Esos contadores Que ofrecemos El servicio Como es Yo tengo La esperanza De que algún día Los contadores Que trabajan Así Mediocremente Algún día Pues van a dejar De ejercer Algún día Así sea Cuando tengan 100 años Y ya pues De viejitos Se vayan a descansar Lo que sea Pero algún día Ellos Van a desaparecer De la parte de la tierra Y vamos a quedar Los que trabajamos Con calidad Entonces claro Tenemos que ser Pacientes Y llevar Este proceso Como es Nos dice La colega Gloria Que está de acuerdo Cambiar esa cultura Es difícil Lo más triste Es que nosotros mismos Propiciamos Esas situaciones La calidad Cuesta Y estamos de acuerdo Claro que sí Y siempre Mire Yo Yo siempre pongo Este tipo de ejemplos Que esto también Nos sirve Para ampliar Nuestro espectro Yo tengo Un carro Que es modelo 2011 Pero yo recuerdo Que mi papá Tenía un Renault 4 Modelo 71 Y yo una vez Estrellé ese carro Cuando tenía 11 años Y el arreglo De ese carro Costó 20 mil pesos Hace 20 años 21 años 20 mil pesos De esa época Que es como decir Hoy en día 100 mil pesos Pero si yo Y le hago un golpe A mi carro Como el que le hice Al Renault 4 De mi papá Le garantizo Que arreglar Esas dos piezas Que fue una puerta De un guardabarros Me cuesta Alredón De 700 mil pesos Y no los 100 mil pesos Que me costaría Arreglar un Renault 4 Entonces yo digo Pero por qué Si se van a demorar Lo mismo Y es hasta más fácil Y hoy en día Hay tecnología Pues simplemente Porque hoy en día Los negocios Han cambiado Y hasta eso Ha evolucionado Entonces Bueno No van a desaparecer Tal vez Dice Walter Martínez Pero no se preocupe Por ahí dicen Por ahí dicen Que Dios los hace Y el diablo Los junta ¿Cierto? Para empresarios Mediocres Habrá contadores Mediocres Nosotros dediquémonos A los empresarios Que realmente Quieren trabajar Y crecer Y allí es donde Está también Nuestro mercado Y nuestro futuro Bueno entonces ¿Qué más nos dice La norma De Las decisiones De los usuarios De la información Financiera Bien Se basan en predicciones Que pueden estar En los estados financieros Implícitas o explícitas Y O se basan En los estados financieros Entonces La información Será capaz De generar una diferencia En alguna de esas decisiones Solamente Si ayuda A realizar Nuevas predicciones Por eso La información financiera Tiene valor predictivo Bien Los estados financieros Se espera Que ayuden O que proporcionen Información Que permita Saber Que va a pasar En el futuro Algo así Como que nos volvemos Como los brujos De los negocios ¿Cierto? Porque a través De los estados financieros Empezamos a predecir Situaciones futuras Yo les hago Una pregunta ¿En qué En qué temas Creen ustedes Que la información Financiera Está cargada Con elementos Predictivos? ¿Dónde creen Ustedes Que empiezan A aparecer Esos elementos Predictivos En los estados financieros? Elementos Predictivos Predictivos Y recuerde que Debe sustentar Su respuesta Entonces le pregunto A ver Nos dice Walter En las utilidades Walter Me gustaría Que prendieras Tu micrófono Y nos sustentaras ¿Por qué En las utilidades Podemos ver Algún tipo De utilidad Predictiva? Buenas tardes Profe Yo pienso Que están En las utilidades Podemos Predecir Los horizontes Los horizontes De las compañías En el caso Cuando las pérdidas Son repetitivas O O cuando Uno conociendo Los estados financieros En las En las En las Empresas Maquillan Las utilidades Uno predice Que son compañías Que ya van A la quiebra O que si no Mejora su situación O sus comportamientos O sus malas prácticas Los van a tender A desaparecer Así es Muchas gracias Walter A ver Nos dicen Ah bueno Walter también Nos habló En los grupos De efectivos Pasivos Nos dice La colega Gloria En el patrimonio Porque es allí Donde realmente Puedo observar El comportamiento Financiero Gloria Me gustaría Que prendieras El micrófono Y nos sustentaras Un poco más Como hay elementos Predictivos En las partidas Patrimoniales Gloria ¿Estás con nosotros? Buenas noches Hola Buenas Doc Pienso que es En el patrimonio Puesto que Allí donde yo Puedo observar Realmente Qué es Con lo que Cuenta la compañía Financieramente Si sus activos Superan O no Sus pasivos Las utilidades Que realmente Afectan El patrimonio De la compañía Pienso que es allí No sé Bien O sea Tú viendo el patrimonio Tú puedes Como empezar A decir Ay Yo creo Que con esta compañía Va a pasar esto O va a pasar lo otro Algo así Sí señor Bueno Muchas gracias Gloria El profe Ángel María En todas las variables De la actividad Como hacen Compromisos Y la estrategia Profe Ángel María ¿Qué tal si nos regaló Unas palabritas? Con mucho gusto Profesor Y para todo el equipo Nosotros tenemos Como bases Las variables De la actividad Normal O sea ¿Cuáles son? Tenemos Ingresos Gastos Costos Tenemos Tenemos Todas esas variables Se proyectan Para determinar Prácticamente Al final Hacer la predicción De los estados financieros Proyectados De Estados De resultados Estados De efectivo Y el balance Y el balance Acumulado Hola profe Compañeros Pues Considero importante Que por ejemplo El departamento De finanzas De cómo Empiezan a rotar Como por ejemplo Ven un solo cliente Que se esté atrasando Más del mes Pero si progresivamente Empezamos a ver Que ya no es uno solo Se empiezan a aumentar Gradualmente Y no es un mes Sino por ejemplo 90 días Podemos predecir Y proyectar Que eso puede tener Una incidencia Bien delicada En la liquidez De la compañía Efectivamente Si Mire cómo Y cómo se da cuenta El usuario Pues porque El preparador De la información Se puso a pensar Bueno Toda esa plata Me la van a pagar Y entonces Si los clientes Han empezado A quedar mal Y por lo menos Es posible Que yo no haya Deteriorado la cartera Pero mire Que si es Absolutamente Importante Hacer una revelación Donde yo diga Cuál es la antigüedad De mi cartera Eso es muy importante Si yo no digo Cuál es la antigüedad De mi cartera Estoy limitando El análisis Que puede hacer Un usuario De la información Financiera Entonces El preparador De la información Ustedes Hay a su empresa Analizan la cartera Y dicen Ay cómo estamos Cuánto tiempo Llevan en mora Y no sé qué Y en algún momento Ustedes dicen Listo No lo voy a deteriorar Pero por lo menos Si voy a decir Que estos clientes Tienen tantos días De mora Y voy a decir Por qué no los deterioro Pero tal vez Son clientes Que nunca han incumplido Entonces por ahora No he concluido Que se haya perdido La plata Pero por lo menos El usuario De la información Va a poder ver Esa cartera Y va a poder Analizar Y decir Oiga Esta cartera Tiene una mora Y hacer Llegar a sus propias Conclusiones Algún usuario Podría decir Por ejemplo Que una cartera Que tenga Más de 60 días De mora La va a interpretar Como deteriorada Y ese puede ser Un análisis De una cartera Fíjese Muestra Muestra Algunas proyecciones Eso es información Muy importante Para el usuario De la información Ok Las políticas contables Claro que sí Entonces fíjese Como hay muchos elementos Predictivos Y yo le voy a mencionar Otros Por ejemplo El tema De la vida útil Y el tema Del valor residual Son elementos Predictivos Porque en algún momento Nos pusimos a pensar Nosotros O la entidad Se puso a analizar ¿Cuánto tiempo Será que me dura Este activo? Yo creo Que me va a durar Tanto Por esto y esto Es un elemento Predictivo Ah El valor residual Yo creo Que después De usarlo Tantos años Lo voy a vender Y me dan Tanto Hay un elemento Predictivo Allí El usuario De la información Financiera Podrá ver Que al término De la vida útil Se espera Recibir Un dinero Que es El valor residual De ese activo Y eso impactará Los lujos de caja Entonces fíjese Como la información Que bien preparada Cumple con esa condición De servir De elemento Predictivo Para los usuarios De la información Ah Que se hizo Por aquí está Y también La información Financiera Obviamente Tiene Valor Confirmatorio Claro Un usuario De la información Financiera Que le haya estado Haciendo seguimiento A la entidad Tiene a los estados Financieros Del año anterior Recibe Los del año Siguiente Y entonces Empieza a mirar Como le fue A la entidad Con respecto A lo que Él había pensado Y ese es el valor Confirmatorio De la entidad Bueno Entonces Todo eso Ocurre Cuando la información Es relevante Aquí dentro De la relevancia Aunque en la NIP para primeras Está al mismo nivel Está la materialidad O la importancia Relativa Que es una 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 Profundización De lo que es La importancia La La relevancia Entonces Si un hecho Económico Es importante O un hecho Económico Es importante Cuando su omisión O su presentación Errónea Puede influir En las decisiones Económicas De los usuarios Mire como esto De importancia Relativa Es la aplicación Del concepto De relevancia Dentro de la entidad Y mire Les voy a dar Un ejemplo Que a mi me parece Un poco simpático Sobre el tema De la Materialidad O importancia Relativa Resulta que Hay Una chica O un chico Por ahí Buscando novios Y entonces Supongamos Que es una chica Encuentra Un chico Bien presentado Bien vestidito De buena familia Educado Todo un príncipe azul Pero resulta Que se le acerca Y tiene mal aliento Pregunto El mal aliento Es un tema Material Allí Si o no Perdió Sino que es una Una situación Que ocurre En torno a otras Afecta la decisión Del usuario De la información Bien Todo iba bien Hasta que abrió la boca Cierto Tenía un perro muerto Ahí en la boca Ja 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 Ahora Vámonos al ámbito Empresarial Si Voy a sacarlos Ahora de De ese ámbito Cotidiano Es que para que vea Que todos esos principios Están en la vida real Vamos a llevarlo ahora Al ámbito Solo con bien Novia por Skype Yo creo O por Facebook Ahora vamos Vamos al ámbito Empresarial Resulta que Usted está evaluando Una alianza estratégica Y usted necesita Contratar Alguien para hacer Un outsourcing De una parte muy importante De su empresa Por ejemplo Usted necesita Un outsourcing Que le haga maquila Sobre unos productos Que usted hace Y entonces usted pide cotizaciones Y le llega una cotización De una empresa Colombiana Una cotización De una empresa Brasilera Una cotización De una empresa India Una cotización De una empresa China Y usted empieza a ver Bueno la de Colombia Me cobra 10 mil pesos Por unidad La brasilera Me cobra 12 mil pesos Por unidad La India Me cobra 7 mil pesos Por unidad La China Me cobra 3 mil pesos Por unidad Entonces pregunto ¿Usted cuál de todas Se le diría La más barata? ¿Sí o no? La más barata ¿Colemos la más barata Y ya? Entonces yo creo que no ¿Cierto? Obviamente no Habrá otros aspectos A evaluar Para saber Cuál es la que vamos A analizar ¿Sí? Porque Fíjese Y es lo mismo Que pasa aquí En el ámbito local Por ejemplo Usted Presenta una cotización Para hacer Para asesorar Empresas En el tema Contable Y tributario Y entonces Su cotización Va por Dos millones De pesos mensuales Y hay otra Que va por Un millón De pesos mensuales Y entonces La empresa cliente Muchas veces Se va por lo más barato Por la de millones Resulta que esa empresa Que cobra un millón De pesos mensuales Tiene contratados puros Estudiantes de Cuarto de mestre Pura gente Sin experiencia A los que les paga 800 millones Mensuales Por prestación De servicios No ni siquiera Salario Mientras que usted Contrata personas Con experiencia Con formación Invierte En educación Invierte En actualización Forzosamente Su producto Va a tener Un costo más alto Pero su servicio Va a ser de calidad Entonces El mero valor El mero precio No es Un elemento Indiscutible O no es Un elemento Concluyente En el análisis De la materialidad Bien Entonces Eso ocurre En el ámbito Empresarial En todo momento Entonces La materialidad No es solamente Mirar La cifra La materialidad Significa Mirar Otros elementos Que puedan Influir En la toma De decisión Y un último ejemplo De materialidad Es el siguiente La empresa Necesita Solicitar Un crédito Al banco Y entonces El banco Siempre le pide Los estados financieros Y le pide A la empresa Bueno Dígame Cuántos son Sus utilidades Y todo eso Y esta empresa Y esta empresa Le dice Listo Mis utilidades Son 500 millones De pesos Mensuales Hasta ahí El banco Todavía no sabe Si le va a prestar O no El banco Le pregunta Otras cosas Por ejemplo Algo muy importante Es lo siguiente Usted De que De donde Obtiene Sus utilidades Cuál es Su actividad Empresarial Y entonces Resulta que Esta empresa Le dice Mi actividad Empresarial Es por ejemplo La fabricación De La fabricación De bolsas Plásticas A eso Me dedico yo Yo le pregunto Esto colega ¿Será que una empresa Que se dedique A la fabricación De bolsas Plásticas Tiene mucho futuro En Colombia ¿Usted qué opina? ¿Qué va a pasar Con el mercado De las bolsas Plásticas Próximamente? Entonces claro Fíjese que Con la situación Actual Con la situación De la última Reforma Tributaria Y con toda La situación Ambiental Y toda esta Discusión Que se está dando Hay un tema Y es Esta empresa De bolsas Plásticas De pronto No desaparezcan Todas Pero si Muchas Van a desaparecer Van a quedar Unas cuantas Muy especializadas A ciertos Productos Plásticos Que se van a seguir Utilizando Entonces El banco Va a tener Muchos inconvenientes Para poderle Prestar a esta empresa Probablemente No le vaya a prestar Aunque sus utilidades Hayan sido muy grandes Atrás Pero hay un elemento Que no es financiero Fíjese Es un elemento No financiero Y es que La actividad misma De fabricar Bolsas Plásticas Pues Tiene inconvenientes O va a tener inconvenientes De mercado En el futuro Entonces Allí el usuario De la información Toma un elemento Que no es financiero Para tomar decisiones O sea que Eso es un asunto Absolutamente material Le pregunto ¿Será que esta empresa Tendrá que revelar Esa situación En su estado financiero? ¿Sí o no? Del enter Del enter Eso Claro que sí Mira es una situación Que no tiene nada que ver Con los saldos de las cuentas No tiene nada que ver Con los débitos y créditos De ninguna cuenta Pero tendrá La empresa Que decir En las relaciones Esta entidad Se dedica a fabricar Bolsas plásticas Con la última regulación Sucedió esto Se espera Que la entidad Va a poder operar Más o menos Tanto tiempo Bien Nos dice la colega Gloria Algo parecido Ocurrió con las empresas Que se dedicaban Al transporte Especialmente De crudo Los bancos Ya no los ven Como clientes Atractivos Y ojo Todas las empresas Que giran En torno Al negocio Del petróleo Están pasando Por un mal momento ¿Sí? Por una situación De mercado Las está afectando Entonces Es información Importante Es información Material Que es capaz De influir En la toma De decisiones De los usuarios Y si es capaz De influir Hágame el favor Hay que revelarla ¿Ok? Entonces Mire como Desde ahora Y es lo que No hemos empezado A hablar De los requerimientos De la norma Pero desde ahora Empezamos a pensar Incluso En las revelaciones Todo lo que sea Importante Para el usuario En la casilla Se está siendo Grandemente afectada Casi en toda su economía Claro que sí Así está Yopal En Casanare En los llanos Donde hay petróleo Están afectados Por ese tema De petróleo La ola invernal Imagínense Claro que sí Eso afecta Indudable Indiscutiblemente Afecta La economía Entonces Es información Que forzosamente Tiene que ser incluida En los estados financieros Porque constituye Información Material Información relevante Para los usuarios Bueno Por aquí Voy a desplazarme Un poquito A los ejemplos Partidas Sin importancia Relativa Fíjense Antes de los estados financieros Del 2008 Fueran publicados Fueran aprobados Para publicación La entidad Descubrió un error De cálculo En los gastos De depreciación La gerencia Ignoró el error Que era una ganancia De 600 mil Antes de impuestos Para el año Ah bueno La ganancia Era de 600 mil El error Era de 150 Entonces Haga de cuenta Como si las ganancias Fueran 600 millones Y tuviéramos Un error De 150 mil pesos Entonces Nos dice El material Es probable Que el error Carezca De importancia negativa Mire que tampoco Lo descartan Pero lo más seguro Es que no tenga importancia Es muy poco probable Que un error De esta magnitud Pueda incluir En las decisiones Económicas De los usuarios Que los usuarios Tomen a partir De los estados financieros O sea que Hasta ahí Si no hay otra Información adicional No es un tema Material Los hechos Van iguales A los del ejemplo 3 Sin embargo El error Se descubrió En el 2009 Después de que Los estados financieros Del 2008 Fueran aprobados Entonces hay una norma Que dice Cómo se corrigen Los errores Que la respiración Retroactiva Y no sé qué Entonces Es probable Que el error Del periodo anterior Carezca de importancia Si el error Del periodo anterior Careza de importancia Yo lo puedo dejar Sin corregir ¿Sí? O sea puedo ignorar El requerimiento De la sección 10 Donde me habla De cómo corregir Un error Si es un error Pequeño Que no sea material Yo puedo ignorar Ese requerimiento Y aquí nos da Unos ejemplos De partidas Importantes Los hechos Son iguales Que el ejemplo 3 Sin embargo En este caso Si el error Se hubiera corregido La entidad Habría infringido Una cláusula De préstamo En pasivo A largo plazo Mire que tema Tan interesante Y voy a Salir Voy a inventar Este caso De otra forma Hay algunas empresas Que visitan Para ciertos Procesos Visitatorios Obviamente Y les dicen Por ejemplo Que el endeudamiento No puede ser Tiene que ser Inferior al 80% Y entonces resulta Que el endeudamiento Pues es el activo Sobre el pasivo ¿Verdad? Ahí le da el endeudamiento Y una empresa Tiene un endeudamiento De 79.99% Y si la empresa Corrigiera ese error De 100 pesos Se pasaría Del 80% Les pregunto En ese caso El error es material Y hay que corregirlo ¿Sí o no? Claro que sí Dice Will Walter Martínez Y una dice Y mire Y les voy a dar Una clave Para identificar Si una partida Es importante o no Cuando el gerente Dice Uy no Si usted contabiliza Eso así El banco no me presta Esa partida material Uy no Si usted contabiliza Eso así Las utilidades Se me caen Y la junta Me va a regañar Uy Eso es importante Ay mire Es que si usted Si usted Me contabiliza Eso Entonces pierdo Este contratico Uy eso es Eso es re importante Claro que sí Uy es que si Reconocemos esto Entonces No sé Mis proveedores Ya no me dan crédito Eso es importante ¿Sí? Nos menciona Walter Eso pasó en Saludcop Los indicadores De endeudamiento Estaban disfrazados Claro Saludcop lo que hacía Era girar cheques Elaborar cheques Pero no los entregaba Entonces Los indicadores De proveedores Eran hermosos No tenían Deudas vencidas Pero mentiras Porque los cheques Estaban guardados En el cajón Entonces mire Como la manipulación De información importante Afecta A los usuarios De los estados financieros Y eso constituye Incluso Un tema de fraude Se le olvidó Entregarlo Mire Incluso hablando De este tema Cuando Cuando las empresas Se equivocan Voluntariamente Eso se llama fraude Cuando dicen Ay pues Yo sé que esto No es así Pero hagámoslo Porque si no Pierdo el contrato Eso se llama fraude Entonces hay que Tener mucho cuidado Con esos asuntos Mi estimado Bueno entonces Amigos Quedamos hasta aquí Hasta el tema De la materialidad Denle la miradita A la sección Siganla leyendo Siganla profundizando Vayan pensando En casos Casos de la vida real O casos Simulados Para que también Tengamos más interacción Así como lo estamos Haciendo hoy Que cada uno Va participando Vamos a quedar Entonces En la sección 2 Ya para la siguiente clase Seguimos en el párrafo 2.7 Y empezamos a hablar De la fiabilidad Y otras características Cualitativas Para que continuemos Muchísimas gracias A todos Por estar aquí Nuestra próxima sesión Es el día lunes El día lunes Es 15 de mayo Y nos vemos A las 6 de la tarde Hasta luego Y que tengan Buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!